Música Estaba descansando aquí observando la ciudad, el barrio de San Narcís Se me vino a la mente hacer un video para ustedes Así que ahora me levanto de esta banca y comenzamos a grabar amigos Acompáñenme en este video Para que conozcan la ciudad de San Narcís En Girona, España La idea de este video es enseñarles cada detalle de este barrio El barrio San Narcís, Girona, España Acompáñenme en este recorrido El barrio San Narcís, Girona, España T맙o, España Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video